bien así es así es vamos a terminar este título perfecto permíteme que hay un pequeño percance ahí está listo muy bien perfecto atención movilización de nivel 4 ubicación torre Fisk Fisk muy bien wow los gráficos la verdad es que me encantan se ven muy muy bien muy bien muy bien vamos arriba tiene que pagar la factura suante está 1084 en la torre Fisk unidades en espera orden en camino perfecto wow la ciudad de New York señores que pasada muy bien excelente dice que lo mantenga y me empurre wow capitana ya lo tienes wow que lo que era me encanta me encanta ok entendido estoy cerca wow tengo que aprender a balancearme hola me va super bien pero es un primer día de la operación al menos una vez antes de que llegue el comité sí lo siento sí tenía un problema personal iré pronto lo prometo mejor termino esto y regreso a mi trabajo muy bien antes de que esté la acción parece que Yuri llamó a la camaradería excelente vamos arriba poco de acción aquí el martillo que será el martillo vamos a ver sí señores la ciudad de New York wow wow muy bien ah debo la araña buenos días chicos quién está listo para su sándwich de puños ok esta es la primera vez que lo estoy jugando dónde esquivo oh ya en la A en la O muy bien perfecto esto no se ve bien ok muy bien tengo que agarrar dice presiona que alguien le dispare excelente contraataque en el cero listo no tardaré ya quiero ver el rostro de Willy cuando lo esposes mío excelente ok cabe aquí apártate muerto bien una explosión muy bien muy bien casi casi no casi no casi no 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 Casi no escucho el juego Casi no escucho el juego Gracias por la confianza Me va a matar señor Creo que esto es lo que llaman Un ambiente de trabajo hostil Vamos, solo es uno Vamos, denle Mío, vengan los otros Concentración llena Presiona X para continuar Dice presiona para curarte Ah, muy bien Debo eliminar a esos tiradores Toma esto Aléjense de esa cosa ¿Cuándo te callarás? Creo que son Wow Vamos, vamos Las armas Infligen muchísimo daño Pagamos los elevadores A las escaleras Prefiero algo más directo Ok, bien Bien, ok Ahora estamos en el ventilador Aún no Captamos una conversación Está borrando a sus servidores De datos Necesitamos esa evidencia Si queremos encerrarlo Para siempre Bien, iré a la sala de servidores Llamada de May Responderé Hola, tía May ¿Qué es todo ese ruido? Veo una película de superhéroes ¿Todo bien? Quería saber si aún cenaremos mañana Claro Escucha, debo irme Bueno, te amo Y yo a ti Tía May siempre defendiendo al niño Entonces por aquí Ok Hostiles un piso arriba Ahí entro yo Como le pintó en la cabeza Muy bien Dice La barra de concentración llena Te permite realizar un remate Y derriba De inmediato al enemigo Muy bien ¿Qué será esto? Atrapenlo Que no escape ¿En verdad creen que terminará bien para ustedes? Se arrepentirán Wow Aún podemos hacerlo ¡Estufi! Pasemos al siguiente Muy bien ¿Te arrepientes de tus decisiones? Hallaré esa sala de servidores antes de evidencia Wow Perfecto Ahora donde tengo que ir Arriba Si entro por aquí destruirán toda la evidencia Debo entrar de manera sigilosa Aquí vamos ¿Por dónde están? ¿Por dónde están? ¿Por dónde están? ¿Por dónde están? Arriba Ok Ahí está Esto es justo lo que haría una araña Fisk es un criminal Estoy de acuerdo contigo Pero su sistema de ventilación no Rápido El jefe quiere que borremos todo No puedo hacer que se borre más rápido Son lindos cuando no se dan cuenta ¿Cómo va todo? A la mitad Solo necesito parte de un La verdad que el traje se ve impresionante Señor Miren los colores Wow Soporte técnico Olvide mi contraseña Spider-Man Que no se acerque a la consola Voy a aplastar Advertente Eliminación total inminente Y creí que los técnicos de mi empleo eran groseros El jefe quiere tu cabeza Accederé a esa consola antes de que desaparezca Muy bien Hay que piratear esto Parece Veamos que tan buena es su seguridad Ay Olvidaron la última actualización de Kernel Te escondes en la sala de servidores Escobar Fischel voy por ti ahora Lo dice quien borra apresurado su historial de búsqueda Después de tantos años Y sigue siendo un niño ignorante Quizás Pero es parte de mi encanto ¿No crees? Te odio Te odio Deriven esa puerta ¡Ahora! ¡Praser! ¡Destruya todo! ¡Mira a tu alrededor! ¡Yo hice esto! ¡Has hecho algo de importancia! Bueno, una vez acabé con un engreído y pretencioso criminal antes del desayuno Sin mí La escoria que mantuve a raya correrá desenfrenada Y será tu culpa Cuidado ¡Mátel! Ha sido un camino largo y difícil, Fisk Qué triste que termine ¡Hablas demasiado! Pues prepárate para el discurso Todavía está vivo ¡Eres araña muerta! Yuri, una explosión acaba de... Lo vi Sí, podría tener el lugar cableado Enviaré una unidad a ti Veré que nadie se interponga ¡Aquí más también! ¡Mátenlo o el jefe nos matará! ¡Mío! ¡Listo! Y ahora me sigo ¡Sigo! ¡Despejado! ¡Muévanse! ¡Oh! ¡Tienen escudo ahora! ¡Oh my God! Creo que las bombas son parte del plan de fuga de Willy Suena que están atrapados Tuve tras ellos Buscaremos las bombas Bien Hay alguien atrapado aquí ¡Todo el mundo fuera! ¡No es simulacro! ¡Salgan! ¡Wow! ¡Qué trabajo hizo Sony! Está buenísimo la jugabilidad Me encanta Los gráficos también Está muy, muy bueno Al salir, váyanse rápido ¿Se pueden caminar? Ayuden a los heridos, ¿sí? ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Esto me encanta! ¿Cómo vamos, Capitano? Poderle darle la cabeza No nos quedan helicópteros en el aire Si alguien nos llama un helicóptero No tenemos quien evite que aterrice Y nadie que lo persiga si se va volando ¿Por qué creo que planeó eso desde el principio? Porque tal vez así fue ¡Rayos! ¡Juri! ¡Envía a los paramédicos! ¡Lo intentamos! ¡Oh! ¡R.P.G! ¡Cúbranse! ¡R.P.G! ¡R.P.G! ¡Más! ¡Más misiles! ¡Se te pasó la mano! ¡No crees! ¡Wow! ¡Me pegó! ¿Eh? ¿Es el día nacional de los misiles o qué? ¡Me tengo! Muerto ¿Y ahora? ¿Vamos? ¿Aquí? Perfecto No creo que el escuadrón altibombas haya pasado esto ¡Aquí está! ¡Atrápelo! ¡Cálmate! ¡Tengo suficiente para todos! ¡Esto dolerá! ¡Hijo de...! ¡Mirre pico! ¡Te lleva con hacia la pared! ¡Ok! ¡Oh no! ¡Pero ven acá! ¡Te voy a volar la cabeza! ¡Bien! ¡Habitación libre! ¡El escuadrón antibombas debe estar adelante! ¡No pude hacerse combo! ¡Ojalá estén bien! ¡Me he pegado a la pared! ¡Pero bueno! ¡Me fui así! ¡Vamos por fin! ¿Están bien chicos? ¡Aquí están los buenos! ¡Ahora íbamos a pedir refuerzos! ¡Creo que soy yo! ¡Guíanos! ¡Estaremos detrás de ti! Entendido jefe ¡Ah pues son malos estos! Están con el config Dice los enemigos con escudo Bloquean los ataques frontales Pero son vulnerables por la espalda Ok Y se presiona para hacerse el teleraño Ok Estuvieron con Fisk en la cama todo el tiempo ¡Nunca me sacaré esa imagen de la cabeza! ¡Acá me todo! Así que tu plan no funcionó ¡Es hora del plan B! ¡Pasear el trasero! ¡No dejen que entre a la oficina! ¡La cabeza! ¡La cabeza! Muerto ¿Era uno vivo? No Yuri Creo que algunos de tus hombres estaban en la nómina de Fisk Lo bueno es que era la última línea de defensa de Willy Estoy afuera de su oficina Acábalo Ahora Será un placer No esperaba más Está súper súper realizado Y la verdad es que no esperaba más de este título La verdad es que se juega así ¿Escribes tus memorias? No olvides el guión entre Spider y Man Preparen el helicóptero No tardaré Me sorprende que llegaras tan lejos Pero tu estupidez Termina hoy ¿Qué pasó? Eh... Sí sabes que aún te veo, ¿verdad? Ocho años de insolencia ¿Para mí? ¡No te viste! ¿Debo esperar un par, eh? ¡Está recargando! ¡Bien! ¡Ahora! Es mi oportunidad ¿Qué tengo que hacer? Debo atrapar el arma Debo atrapar el arma Ya, ok Ya, ok Ya, ok Ya, ok Se toca la friso Toma, fish ¿Cómo ocurrió esto? ¿Qué pasa, Willy ¿Pareces enfadado? ¡Te voy a destruir! ¡Haz tu mejor intento! ¿Qué? Toma ¡Morirá! 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 ¡Cuidado! ¡Ahora de acabar con esto! ¡Tú lo pediste! ¡Oye, está duro! ¡Vamos, Willy! ¡Vamos! ¿En serio? ¡Hoy morirás! ¡Idiotas! ¡Entrenaron para pelear, así que peleen! ¡Es muy rápido! ¡No quiero excusas! ¿Para qué les pago? ¡No! ¡Puedo arreglarmela solo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde están los refuerzos? Cuidado Casi me mata No tengo araña ¡Oh no! Ahora sí ¡Vamos! ¡Wow! ¡Tu arrogancia será tu fin! ¡No esta vez! ¡Poco, vamos! ¡Vamos! ¡Mío! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, mío! ¿Qué? ¿Nos besamos ahora? Tal vez más tarde. Listo, me lo llevé, señores. Se fue la primera parte. Al fin te vas a Riker, ¿no? Creo que tú tienes más enemigos ahí que yo. Si piensas que esto será más que un inconveniente menor... ¡Ups! Me tengo que ir. Oye, buena suerte, Willy. Presiento que la necesitarás. ¡Idiota! Soy yo quien mantiene el orden de esta ciudad. ¡Un mes! ¡En un mes desearás que esté de vuelta! Kingpin se dirige a prisión. Es el fin de una era. Siento que debo celebrar. Bueno, y esta fue la primera parte, señores. ¡Wow! Completado. Voy a seguir ahora con la otra parte.